La idea era sumar de a tres La idea era un rival directo, que es Liga, que estamos en la pelea del torneo. Se hizo las cosas bien, se trabajó bien, como te digo. Y bueno, ahora terminar esta etapa de la mejor manera y con el objetivo que es clasificar a Copa y bueno, vamos a luchar hasta lo último. ¿Hasta en tres fechas realmente? ¿Qué tienen en cuenta en estos partidos finales? No, tenemos por ahí partidos que son complicados. La verdad que siempre en este torneo es lo agradable que las últimas fechas se tornan así. Tenemos ahora un partido complicado y lo vamos a trabajar como tal y esperando hacer las cosas bien y sumar de a tres. ¿Qué opinión le merece Independiente del Valle un equipo al que ustedes no le han podido ganar en este año todavía? Un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo que estos últimos años ha sido uno de los que está peleando siempre arriba, está peleando la punta. Y bueno, nosotros de a poco, haciendo las cosas bien, encontrando la idea de juego en el equipo y la verdad que estamos muy tranquilos por ahora, esperando el fin de semana llegar concentrado y hacer las cosas bien. Flavio, ¿cómo se sintieron?